Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Mega Misterioso Bueno, vamos a continuar, nos habíamos convertido en miembros del grupo investigador Pokémon Aprendiz Y bueno, vamos a ver que ocurre a la mañana siguiente Como cada mañana, Sil y Lyra fueron juntos al colegio Y al terminar las clases Hasta mañana Sí, hasta mañana Vamos, Sil, seguro que hoy también será un gran día Pues venga Nos vamos, supongo que tenemos que mirar las cosas del grupo investigador A ver, a ver Surcando el aire, se llega a todas partes Eh, jovenzuelos El viento trae buenas noticias Por fin he recibido el apoyo de mis fans como se merece un luchador de mi envergadura ¡Ja! Ahora ya puedo proclamar a los cuatro vientos que la Academia Howlucha está abierta ¡Ja, ja! Me brillan las plumas de la emoción Cuando os dé la ventolera de recordar cualquier movimiento, venid a hablar conmigo ¡Ja! Os prestaré la ayuda que necesitéis Parece que han abierto una tienda nueva Bueno, pues vamos a ver si podemos aprender algún ataque decente Veamos que dice el orbe Vale, voy, eh Pero déjame ir a ver a Howlucha A ver, recordarás los movimientos que... Látigo, refugio Vaya gaita Vaya gaita A ver que tiene Silvea Voz cautivadora, látigo, placaje y refuerzo Pues bueno, mira Mejor me aprendes viento feérico Y me olvidas látigo Venga Sí, 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 sí Venga, que sí Lo que tú me digas, Howlucha Y vamos a ver qué más Rapidez, mira, por ejemplo No, quítale refuerzo Eso es Ponte plumas a la obra, venga Muy bien Vamos a ver Lo primero, los objetos De nuevo Bueno, tengo 31 de dinero Vamos a ver si Este hombre me vendería Alguna semillita a revivir 180, vale Ahora la pillo, eh Es que hay que hacer acopio de Semillita a revivir No, solo quiero 180 Así Y de objetos Vamos a dejarnos Varias manzanitas Varias vallas Aumenta el ataque especial Escanosfera Bueno, me voy a dejar la rama Confusión Que siempre están bien Dame una semillita a revivir más Eso es Vale, y vamos a ver Qué dice hoy El Orbe Unión Veamos Bulpix Bulpix tiene una petición Para ti Ok He perdido algo Muy importante Encuentra el tesoro De Bulpix Caberna fortaleza Planta 1 Esto no nos va a llevar nada Venga Solamente tenemos Ese caso Ahora mismo ¿Verdad? Vale Caberna fortaleza Pues vamos a ir allí Sin ir más Sin más dilación Porque bueno Ahora ya puedes ir al siguiente lugar Caberna fortaleza Sierra nueva Campo rocoso Vamos a irnos A la caberna fortaleza Para cumplir la petición De Bulpix Vale Y ahora puedo Añadir A otro Pokémon En mi equipo Vamos a ponernos a Silvion Bueno, ahora mismo No tenemos a más Que parece bastante Cheta además Solamente llevo Dos brazales Así que vamos a pillar Uno en el baúl Que seguramente Que tenga algún Algún brazal Sí, mirad Aquí tengo un brazal A ver, a ver Eso es Vamos a darle el brazal A Silvion Vale Y ahora nos vamos A la caberna fortaleza Eso es Están Que sí, que sí En marcha Planta baja Creo que está en la planta uno O sea que no nos va a llevar Nada de tiempo Cuando estás investigando Un caso Controlas al líder del grupo Vale Bueno, sí Podemos cambiar De líder del grupo Pero yo me apaño Vaya hombre Me ha quemado A ver si encuentro agua Vale Con el Silveo Poco problema A ver si encuentro agua Porque así Me quitaré la quemadura Lira Puedes acertar Algún ataque En serio Ahí hay agua Eso es Ya no estoy quemada Uy Un Skarmory Vale Vale Uno menos Aquí viene un Uno de estos Que no me acuerdo El nombre ahora Jolín Si que estoy yo guapa Además es un Pokémon Que me gusta Bien Fú Un Voltorb Mira Uy Este me gusta Vamos a engarzármelo A mí Porque me gusta mucho El de concatenación Fugasfera Vale Nos metemos En esto Y ya estamos En la planta 1 Que es donde está De Bulpix Creo Has llegado al piso Donde se encuentra El tesoro de Bulpix Mira Si está ahí Ya además Voy a pillar Los objetos Nada Esta misión Es muy sencilla Venga Tira Vamos a pillar La manzanita Tal Y aquí está El tesoro de Bulpix Misión cumplida Guau Que difícil El Orbe Unión Está brillando Y entonces Ahora Nos hacemos amigos De Bulpix ¿Verdad? Conectados Con Bulpix Bulpix Se ha conectado Con el equipo Clan HP Tu red de contactos Ha aumentado Vale Pues vamos a abandonar El territorio Porque Porque ya estamos Básicamente Creo que esto Es todo por hoy Ah Tenemos una recompensa Pendiente por este caso Vamos al café Pokémon A la mañana siguiente Buenas Sil ¿Estás despierto? ¿Te importa si asomo un poco las narices? Es que voy a tener que pirarme de nuevo Y dejarte aquí un poco colgado Lo siento horrores Pero es un asuntillo importante Y no puedo hacerme el longuis ¿Te puedo pedir de nuevo El favorcete de cuidar de la casa? Solo será un día de nada Aparte yo diría Que aquí ya te sientes cada vez Más como pez en el agua ¿Qué me dices? Vale guay Pues eso Que me piro Pégale un toque a carracosta Si tienes algún problema Yo le pongo sobreaviso Ah y otra cosa Ten mucho ojito Con los vigillem esos A la salud A la que vaya bien Consejo ¿Has estado alguna vez En la isla Pelipper? Desde la isla Pelipper Puedes ayudar a Pokémon Que han caído debilitados Puedes llegar a la isla Pelipper Desde el menú principal Vale Bueno no guardamos Porque vamos a seguir Obviamente Buenos días Hola Lira Buenos días Sil Mole o no mole Es hora de ir al cole Pues ala Venga vamos al cole ¿Qué? ¿Te han dejado solo en casa hoy? Vaya Hoy Nuzlef Se pasó por casa Y estuvo hablando con el Abu Sería entonces por eso Tengo una idea ¿Por qué no te vienes A nuestra casa hoy? El Abu Podrá ser terco Pero tiene buena mano Para la cocina Venga Dí que sí Bien Al terminar la clase Se levanta la sesión tíos Chao Sil Chao Lira Hasta luego Sí hasta mañana Vamos a seguir con el aprendizaje Del grupo investigador Sil Pues venga Que sí Que sí Lira Vámonos Vale Vale Nos dijeron que nos pasáramos Por Por aquí Vale Para buscar el tesoro Eh Ahí hay alguien Eh un huevil Huevil Que bien Has obtenido Somillito revivir Quiero hablar A ver este Quiero hablar con alguien Hola ¿Qué hay? ¿Qué hace? Sil se lo ha pasado bien Hablando con Azumarill Azumarill parece muy feliz ¿Te haces mi amigo? Me lo he pasado en grande Tenemos que repetirlo El orbe unero Oh mira que bien Mira que bien Que ahora nos hemos hecho amigos De Azumarill Conectados Ah o sea Que también hay gente Por el esto Vale Interesante saberlo Mira mira Cuántas redes de contactos Y eso no es todo Además Azumarill ha hablado de ti A sus amigos Azurril Anda tú Azurril ha conectado Con el equipo Pues vale Me lo he pasado No sé qué Vale A ver señora Ya me he enterado De que te has unido Al grupo investigador Ánimo y mucha suerte Seguro que muchos Pokémon Dejarán aquí recompensas Para agradecerte Lo que haces por ellos Así que si ves Que algún Pokémon Te está esperando En el orbe unión Para recompensarte Pásate a verme Porque seguro Que tengo algo para ti ¿Qué puedo hacer por ti? Vale mira Semillacura y atracción Vale pues Recibir Recompensas Ok gracias Huevil Soy el líder del equipo WAD Un legendario equipo De ladrones Que te mete un zarpazo Joder Que cani el huevil Que huevil más cani A ver Por aquí no parece Que haya nadie Para que quiera hablar A ver a ver Semillita revivir 180 Vale vamos a sacar Un poco de dinero Para Para la semillita Revivir No te creas Que tengo tanto Pero bueno Como siga Sin encontrarme monedas En los territorios Me voy a quedar pobre Venga Vamos a comprar Una semillita Revivir Y vamos a dejar objetos Espera Además Porque Porque puede que Porque puede que tenga un brazal mejor A ver No tenía brazales raros Pues no No sé por qué Pero no tengo brazales raros Vale Espérate Me ha dejado las ramos Confusión Ok vale Bueno vamos a ver El El orbe unión Vale Bullpix Dios Vale mira Ahí tenemos Lillipoop Chansey Wobbuffet Aún no estás conectado A este Pokémon Axiu tiene una petición Para ti Ah vale Pues sí La única petición Que tengo es esta No soporto a No soporto Los Pokémon Brutos Y violentos Esta misión es súper difícil Ya os lo digo Vamos a intentarla Pero es Complicada Ya os lo digo Vamos a ver Que tal nos va Porque esta misión Es dificililla No sé si con dos semillas Revivir tendré bastantes Voy a coger un par más Podría haber sacado dos de vez Lo sé Bueno da igual Vamos a intentar esta misión Porque es bastante complicada Vamos a irnos al bosque frondoso Está en la planta 3 Vale Vamos al territorio bosque frondoso Bueno Miku os saluda Anda Uno de los miembros de tu equipo Te ha dejado un mensaje En forma de cartelito Ese ausente Significa que hoy No está disponible Vaya por Dios Justo Silveon Los Pokémon necesitan tiempo Para sus otros quehaceres ¿No te parece? Elige otro miembro Antes el Pokémon ausente Se toma su merecido de descanso Y ya que estamos Es hora de Ah bueno Si los equipos predefinidos Yo eso nunca lo uso Así que fuera Vale que si Formación Silveon No está Pero bueno Está Zumarril Que tampoco está nada mal Vale si Espérate Vamos a cancelar Porque Quiero ir a Haulucha A ver si a Zumarril Puede ir Puede aprender ataques mejores Porque los ataques que tiene Son tiñosísimos Hola Haulucha A ver a Zumarril Que horror Bueno rayo burbuja Puede Tiene placaje pistola Bueno le vamos a quitar látigo Eso es Tío Podrías tener algo de hada O de hielo Al menos Y a ver si tiene algo más Desenrollar Pues venga Desenrollar Yo que sé Vamos a quitarle hidrochorro Por desenrollar Venga pues Vale Y una vez hecho esto Ahora sí que ya vamos A esa misión A ver que tal Venga Bosque frondoso Vale Tenemos a Silveon Aquí seleccionado No Vamos a ponernos a Azumarril Porque Azurril Es tiña también Azumarril Venga Tiene un brazal Vale Y en el baúl No sé por qué razón Bueno da igual Vamos allá Bosque frondoso No me he fijado En qué planta estaba No sé si era en la 3 Anda mira También viene Axiu El misterioso poder De las placas Gip Es capaz de obrar un milagro Los puntos de experiencia Obtenidos en los territorios Se repartirán también Entre todos aquellos Pokémon Con los que estés conectado Ah o sea Que vamos subiendo de nivel Axiu te acompaña Vale Pues venga vamos Equipo Vamos allá A ver aquí están Las escaleras Planta 1 A ver vamos a tirarle Pistola de agua A este Feo El Orbe Unión Ha reaccionado Uy a lo mejor Me conecto a este Azelgor No estoy segura Pero vamos Dineros Cogelo Lira Gracias Vale Un timpole Perfecto Un cotone Desarrollo No No te desarrolles Quita para allá Un elixir Que nunca vienen mal Vale Aquí están las escaleras Planta 2 Del bosque frondoso Vale pues no No está en esta planta Pues era en la 3 No lo sé O en la 4 Realmente No me he fijado O sea que Bueno mira Ya está aquí la escalera Vamos muy rápido En el siguiente piso En el siguiente piso No podrás solicitar Un rescate Ni usar la fugasfera En cuanto estés preparado Sigue adelante Estoy preparada Parece ser que en el siguiente piso Hay alguien No puede solicitar ayuda Así que ten cuidado ¿Quieres seguir avanzando? Sí Ya veréis eh Es que es muy tocho O sea es un Salamence Después de todo ¡Atención! ¡Has encontrado a Salamence! Espera eh Paciencia Que me he traído objetos Para esto ¡Ti ti 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 ti! Estás confuso Habrá cadáver O pata de cabra Es que solo le puedo pegar Con placaje Dios mío ¡Muere! Pero tío No falles ¡Haxiu! ¡Ahora! ¿Por qué diablos Está llegando Un algo por ahí Haciendo disparo de Mora? ¡Vamos! Es que le quito 5 Es un horror ¡Vamos! ¡Eh! Le he quemado Le ha quemado Lira Además Ya renta eh Vale Ya no está confuso No pasa nada Esto lo arreglo yo En un momento Es que es una Es que es una bastada ¿Ves? Como es una bastada A pesar de estar confuso Por favor Muérete Eso es Pégale al aire No falles No falles Vamos No Tío En serio Déjame en paz Es que Es que él es todo Poco eficaz Excepto placaje No falles Si sigue confuso ¿Vale? Por favor Mátalo Vale Ya no está confuso Rama confusión Otra vez Ah Ya sufre confusión Mierda Vamos Dios mío Se me van a morir Pero vamos De sobra y demás Adiós No, no, no No la voy a No la voy a Revivir Ni de coña Pero que salvajada Dios mío Gracias Bien Lo hemos vencido No me lo puedo Llegar a creer Me di por muerta Me di por muerta Es que esta batalla Es muy difícil Perdóname De ahora en adelante Me portaré Como es debido Seamos amigos Gracias por darle Una lección a Salamence Creo que ha Recapacitado En fin Vale Nos hemos conectado Con Axiu Y con Salamence Eso es Y ya Nuestra red de contactos Ha aumentado Muy bien Sí, quiero abandonar El territorio Gracias Bueno, había un objeto Ahí Pero mira Que le den Vale Lo hemos conseguido Creo que esto es todo Por hoy Los casos completados Chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Por hoy Porque bueno Si no Yo no sé cuánto Se puede llegar A extender esto Y el próximo día Pues ya seguimos Con lo que venga Vale Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Aquel día en el bosque Fue el día en el que todo cambió ¡Gracias!